Quiero presentarles a Ignacio Romero, Silvina Bustos, Laura Beltramini, Patricio Sullivan, Cecilia Cedio, jóvenes talentosos que se suman a esta tarea de difundir nuestra música con el charango. El charango es este instrumento tan emblemático y representativo de nuestra América, en estos momentos en los cuales nuestros pueblos están luchando por su liberación, corren nuevos tiempos y nuevos vientos en América Latina. ¡Vamos, Argentina! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!